Nosotros parimos la ley 7722 en el año 2007, un 20 de junio, mirá vos qué día, qué fecha histórica. Costó mucho, porque el año anterior habíamos también impulsado en la legislatura esta ley, pero el no positivo Cobos la vetó. Así que hubo que luchar mucho. Y bajo la nieve, varios departamentos de nuestra provincia y los que estábamos, digamos, en la ciudad, bueno, hicimos una presión tan grande que el 20 de junio del 2007 parimos esta ley en la calle. Desde entonces, los grandes pulpos mineros, y también con la vista gorda y cómplice de los gobernantes de turno, intentaron 13 pedidos de inconstitucionalidad. En el año 2015, logramos la constitucionalidad de una ley. Pero siempre ha sido la presión, digamos, quisieron implantar una mega minera de cobre en Uspallata, que es en la alta montaña y que es un paraíso que tenemos los mendocinos. Bueno, hubo una audiencia pública en el año 2010, donde por el 75% de los que opinamos, obviamente defendimos a Uspallata sin minería. Bien, en el año 2011 se votó en la legislatura y se rechazó el proyecto de Minera San Jorge. ¡Gracias! Gracias.